El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia En inglés Usted encontrará videos, audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Ahora, para los que venimos con gozo A la casa de oración Y todos los amados Sahim Que se conectan Y vuelvo a repetir Para los que venimos con gozo Vamos a aprender mucho hoy De qué es el Reino de los Cielos Este tema Lo inicié El Shabbat pasado Pero hay tantas cosas Que queremos comentar hoy Bueno, lo último que yo les compartí Es que para que haya un Reino Tiene que haber un Reino Y nosotros leímos el Salmo 93 No vamos para allá Y en el verso 1 y 2 Ministraba yo Lo que dice la Tanaj Que Yahweh reina Desde su trono Él gobierna desde su trono Ahora Hay quien sirve al Reino de las Tinieblas Pero Nosotros servimos a Yahweh Bueno, vamos a pasar ahora al punto 17 Pueden ponerlo así, por favor Real Real De Reino Real De Reino Real De Reino Entonces Parece una repetición Pero no es así Porque el Eterno Nos trajo de las Tinieblas A su luz admirable Ahora Por favor Vamos a la primer carta de Kefas De Pedro Y en el capítulo 2 Y en el verso 9 Recuerden que todos podemos ser usados por Yahweh Él no hace excepción de personas Lo que quiere Yahweh Es que Nosotros tengamos un corazón dispuesto a servirle No importa el costo Hace unos momentos Platicaba yo con una Que nos visita Que nos visita Y él Es de esta congregación Vamos Gozo y Paz Sin embargo vive en otra ciudad Y él me decía Donde él trabaja hay muchas cámaras De vigilancia Pero que aún así Él está repartiendo discos y tarjetas Entonces él no ha perdido el ánimo Ni lo perderá Porque está lleno de Ruaja Kodish Cómo poderse callar Si tenemos la salvación Es como alguien que sabe De un antídoto Para una Para alguna enfermedad muy grave Veneno Y se callara la boca Y no dijera Yo conozco este antídoto Pero desgraciadamente Mucha gente Sí se cae a la boca A la redundancia Nosotros tenemos que anunciar Que Yahshua salva Que Yahshua HaMashiach salva Que hay que guardar el Shabbat No días inventados por Roma Primera de Kefas 2.9 Dice Mas vosotros sois linaje escogido Real Juanín Nación Kadosh Pueblo adquirido por Elohim Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz admirable Ah, Epakashah Bueno Hay mucha gente que dice Yo soy salva Y pertenezco al Reino De los Cielos Pero ¿De qué se trata entonces? Si Yahweh trajo a la persona De las tinieblas A la luz Aquí dice Que hay que anunciar Las virtudes de Yahweh Yashua HaMashiach El que no anuncia El que no hace nada Porque otros conozcan la verdad Es un cobarde O es una cobarde Esa persona no va a entrar al Reino de los Cielos Eso está en Apocalipsis 21 Verso 8 No vamos para allá Pero en Apocalipsis 21 Verso 8 Dice que los cobardes no van a entrar Entonces Anoten esto hermanos Porque es importante Una característica Del que está en el Reino Es que anuncia el Reino Anuncia quién es Yahshua HaMashiach Pero aquel que se calla Aquel que no hace nada por la obra Ese está soñando No está en el Reino Aunque diga que está en el Reino Cualquier persona que te pregunta tu dirección Tú le dices Yo vivo en esta calle En esta colonia En esta ciudad O en este país inclusive Entonces tú no tienes ninguna pena De decir donde vives Bueno mucha gente se dice mesiánica Pero se quita la kipa en la calle Se esconde los hip-hip todo el tiempo Si le sale la barba Hace la rasura No quiere que sepa Que es mesiánico Él quiere ocultarse Ese no está en el Reino No le da vergüenza No le da pena decir donde vive Bueno Si dice Yahweh Y ya lo vimos Que ya estamos en el Reino Que pertenecemos al Reino ¿Cómo vamos a negar Al Rey del Esplendor? Entonces Las personas que no Proclaman La bendita Torah Esa persona es cobarde Esa persona no pertenece Al Reino de los Cielos Ahora Una pregunta Y si te molestas Lo siento por ti ¿Cuántas tarjetas O discos Has regalado En los últimos tres meses? ¿Cuántas? ¿A cuánta gente Le has hablado De Yahshua Mashiach? ¿A cuánta gente Le has hablado Que el día correcto Es el Shabbat? ¿A cuánta gente Le has dicho Que hay que guardar La santidad? Porque si no lo has hecho No perteneces al Rey Fíjate muy bien Lo que dice Primera de Pedro Dos nueve Perdón Nos trajo de las tinieblas A la luz Para anunciar ¿Para qué? Para anunciar La persona que no anuncia Es porque sigue en tinieblas Y pongan mucha atención Porque estos temas De estos días Y del Shabbat Están entrelazados Entonces vamos a Descubrir más cosas profundas Por favor No dejen de conectarse Y no dejen de venir aquí El día viernes En Erev Shabbat Entonces queda claro Una persona que está en tinieblas Tiene miedo Y de eso voy a hablar en Shabbat ¿Qué es el miedo? Porque el miedo paraliza Desgraciadamente Hay cazadores De venados Y cuando van Cuando el venado Se da cuenta Que va a ser cazado Se dispara la adrenalina De este animal Y queda paralizado Por el miedo Entonces Si no has repartido Tarjetas DVDs CDs No has dicho ¿Quién es Yahshua Hamashiach? Porque de eso Se tratan los discos Entonces tengo Una mala noticia Para ti Estás en el reino De las tinieblas No estás en el reino De la luz de Yahshua Entonces este punto 17 Es muy importante El que está en el reino De Yahshua Hamashiach El Malhut HaShamaim El reino de los cielos Es porque anuncia Y no nos podemos callar Nos encontramos una persona Y le hablamos Nos encontramos otra persona Y le hablamos Te voy a decir Lo que me pasa Aquí en Tehuacán Amados Amados a Him Si yo me sumo Un taxi Ya el taxista Me conoce Y me dice ¿Cómo está doctor? ¿Se acuerda Del disco que me regaló? Si, yo si me acuerdo ¿Tú ya lo escuchaste? O usted ya lo escuchó Aquí en español Hablamos con usted Y entonces Ellos me dicen No, no lo he escuchado Le vuelvo a recordar Y a veces He notado Que cuando yo hago La parada Del taxi El chofer del taxi Como que mira Para otro lado Y yo me quedo así Y se van No, yo ya no quiero Nada más De saber De ese barbón Bendito Yahshua Hamashiach Porque ya me conocen Que les voy a volver a hablar Bueno, eso es una característica Del que está en el reino Vamos al punto 18 hermanos Los kadoshim Anótelo Recibirán el reino Los kadoshim Los kadoshim Recibirán El reino Ellos Nosotros Vamos a revisar Recibir El reino Vamos por favor A Daniel En el capítulo 7 Daniel 7 Daniel 21 y 22 Recuerden que Cambié El orden De los temas Hoy estamos hablando Del reino De los cielos Pero igual Nos gozamos Porque la Torah Es la palabra Del eterno Si tienen Daniel 7 21 y 22 Bueno El 21 Como que a muchos No les gustaría leerlo Pero lo vamos a leer Y veía yo Que este cuerno Hacía guerra Contra los kadoshim Y los vencía Hasta que vino El anciano de Díaz Y se dio el juicio A los kadoshim Del altísimo Y llegó el tiempo Y los kadoshim Recibieron El reino Ah Así que los kadoshim Recibirán el reino Bueno No que ya estamos En el reino Déjenme ir avanzando Y nos vamos a gozar Con más cosas Que vamos a aprender hoy Pero el mensaje En este punto 18 Es que perseveres Entonces Yo te digo Persevera Porque Yahshua Hamashiach Nos dice Que el que perseveres Será salvo Persevera 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 Y vendrá Entonces Yahshua Y nos introducirá Al reino Milenial En pocas Palabras El reino De los cielos Llegó a la tierra Gracias a Yahshua Hamashiach Eso lo vimos En las dos lecciones Anteriores Ya vivimos en el reino Porque nos guardamos En santidad En Kedusha Vendrá el reino Milenial Quien va a reinar Yahshua Hamashiach Entonces Es el reino De los cielos También Aunque estaremos En la tierra Voy a explicar Después sobre La resurrección Y después Vendrá Bajará La nueva Yerushalayim Es el reino De los cielos Ahora vamos Al punto 19 En el punto 19 Quiero por favor Que vayamos A revelación Apocalipsis Hizgalud En el capítulo 12 Vamos para allá Capítulo 12 Y vamos a leer El verso 10 Y 11 Tienen Apocalipsis 12 Versos 10 y 11 Bueno Dice Entonces Entonces oí una gran voz En el cielo En el Shemaín Que decía Ahora ha venido La salvación Agatzalah Deyejón El poder Y el reino El reino Subrayen De nuestro Elohim Y la autoridad De su Mashiach Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Elohim Día y noche Ah nada más El 10 Ahora este punto 19 Es prácticamente Al final de los tiempos Es prácticamente Ya cuando Vaya a finalizar Esta era Va a ser Digamos La tribulación Ahora Dice Entonces oí una gran voz En el Shemaín Que decía Ahora Ahora La palabra Va a la redundancia Ahora Es presente Entonces Fíjense muy bien Porque no quiero Confundirlos Hermanos Entonces oí una gran voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación Ahora pongan Mucha atención Por favor Porque en esto Ha habido mucha confusión Cuando vino la salvación O cuando va a venir La salvación Porque la palabra Es achach En hebreo Que quiere decir Ahora En este momento Bueno Bueno ¿A qué se refiere Con ahora? ¿A qué se refiere Con ahora? En el libro de Hizgalud Se refiere a esto Anótenlo por favor Ahora Es presente Igual a la primera Venida De Yahshua HaMashiach No se está refiriendo A la segunda venida No Porque la salvación Llegó al mundo Cuando Yahshua HaMashiach Vino al mundo Él murió Él resucitó Y ahí entró La salvación No va a entrar Cuando Él regrese Por segunda vez Entonces la palabra Ahora Es presente Si lo anotaron Se refiere A la primera venida De Yahshua HaMashiach Si lo anotaron Ahora La segunda parte De este verso Ya trata De cuando va a ser quitado El malaj Mijael Y va a caer HaSatán Para la tribulación Para la tribulación Porque si tú lees En el verso 7 Está hablando Que una batalla En los Shamaim Y que el malaj El ángel Miguel Mijael Luchaba con sus ángeles Contra los demonios Entonces Cuando se ha quitado El malaj Y ha reministrado Entonces caerá HaSatán Ahora por todo Lo que estamos viendo En el mundo Ya empezaron A caer Potestades demoníacas Yashua HaMashiach Les reprenda Entonces la palabra Ahora es presente Es la primera venida De Yahshua HaMashiach Y después Es quitado Mijael Ahora pongan atención Los que son cristianos O los que ya dejaron De ser cristianos Porque están siendo Engañados Pongan mucha atención En la iglesia cristiana Les han enseñado Mal Han entendido mal Han entendido Que cuando la iglesia cristiana Se ha quitado En el arrebatamiento Entonces Viene la tribulación No Pero no está hablando De eso la Biblia La Tanaj Está hablando De cuando se ha quitado El ángel Mijael Eso lo ministramos También En la mala interpretación De la Torah Está en español Y en inglés Vamos Voy a hacer un paréntesis Imagínense Que alguien Menciona El nombre falso Guarda el día domingo No está circuncidado Escupe todo lo que es Torah Y va a venir El rey de los judíos Y se lo va a llevar Al cielo Y más palos Para Israel No tiene ningún sentido No Él viene por su pueblo Y eso lo vamos a ver En adelante Despuesito Entonces Tú te tienes que esforzar A entrar al reino De los cielos Si no estás En el reino De los cielos Entonces Apresúrate Da prisa Porque Tienes que entrar Al reino De los cielos Es la única manera De saber Que es uno salvo Gracias a Yahshua Hamashiach Ahora Voy a tratar Ya no el tema Tanto por puntos Pero Quiero comentarles O podríamos hacerlo En forma de pregunta Pero es el mismo tema Mahut HaShamaí Si quieren anotarlo En forma de pregunta ¿Quiénes se perderán? ¿Quiénes se perderán? Ahora Pongan mucha atención Porque hay muchos Que se dicen Mesiánicos Pero no lo son Entonces Yo diría un inciso A Vamos a ir por incisos Mucha gente Se burla de la Torah Y se burla De quienes Enseñamos Torah Y de quienes Guardamos Torah Entonces son tres cosas Se burlan de la Torah De Yahweh Se burlan De los que Enseñamos La Torah Y se burlan De los que Guardamos la Torah Entonces A lo mejor Tú no eres Un rohe O un anciano Pero tú Estás enseñando Torah O guardas Torah Lógico Bueno Esa gente Que se burla Se va a perder Porque solamente Hay un camino El camino Es Yahshua HaMashiach Y sus mandamientos No los mandamientos De los hombres Como inciso B De quienes Se perderán Los que Reniegan De los Principios Y fundamentos De la Torah Ellos Ellos No entrarán Jamás Al reino De los Cielos Ahora tú dirás Pero ¿No se parece Al inciso A? Bueno Es que Una cosa Es que Hay gente Que no quiere Nada de Torah Y que se burlan De los que Enseñamos Y de los que Guardamos Torah Entonces Esa gente Del inciso A Es la gente Que no quiere Nada con la Torah Ahora El inciso B Son las personas Que reniegan De los principios Y fundamentos De la Torah Entonces Este grupo Segundo Es gente Que ya está En una congregación Mesiánica Pero Reniega De los principios Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Digamos Están renegando De los principios De cómo se debe De guardar Bien un Shabbat Bueno Dicen Yo lo guardo A mi manera No le entiendo Bien Pero yo lo guardo No No hay que decir eso Hay que ver Quien nos puede Enseñar Torah Un maestro de Torah Un more de la Torah Y que nos enseñe Cómo se guarda En Shabbat Otros Se dicen Mesiánicos Y dicen No La circuncisión No Se dan cuenta Entonces Están Pero no están Es un decir Ellos ya se dicen Mesiánicos Ya se ponen Talib Pero no tienen Brit Mila Entonces Están renegando De los principios Y de los fundamentos De la Torah Ahora El inciso C Es muy importante Hermanos Por favor Anótenlo todos Los que menosprecian A su maestro Los que menosprecian A su maestro Aquel que menosprecia A su maestro De Torah Está en problemas Estoy hablando De un maestro De Torah Porque hay muchos En el mundo Que sean Que sean personas Íntegras Que no hagan Negocio Con la palabra Del Eterno Que den buen Testimonio Que ayuden A la comunidad Estoy hablando De verdaderos Maestros Entonces Aquel que menosprecia A su maestro No va a entrar En el reino Porque El principio En general De la Torah Es Obediencia Es Sujeción Entonces Que quede claro Que debe de haber Ciertas características De un verdadero Maestro De la Torah No debe ser Un ladrón No debe ser Un lujurioso Fornicario Es decir Debe ser Una persona Bien íntegra Entonces Aquel que Menosprecia A su maestro Y No obedezca Porque es una De las características Ese no está Dentro del reino De los cielos Ahora Paso al Siguiente punto Parece ser Que es el inciso De Toda esta gente De los ejemplos Anteriores No tienen parte En el mundo Venidero Porque Todo reposa En la Torah De Yahweh Todo depende De la Torah De Yahweh Los que dicen Por ejemplo En la Torah La Tanakh Vamos La Biblia No es de origen Divino Ellos no Pertenecen Al reino De los cielos Ellos no Están dentro Del Malhud A Shamaim Ahora Los que no Creen en la Resurrección De los muertos No tienen Parte En el reino De los cielos Tampoco Ahora La iglesia Cristiana Cree en la Resurrección De los muertos Pero no Creen en el Shabbat Entonces Están igual Perdidos Los testigos De Jehová Mencionan Un nombre Falso Igual que La iglesia Cristiana Guardan El domingo Y no Creen en La resurrección De los muertos Bueno La ceguera Es la misma Ahora Pongan Este inciso Aparte No sé En cual Vamos Pero pongan Esto Aparte Armados Todos Los que Alejan A las Personas De la Presencia De Elohim Todas Las Personas Que Alejan A la Gente De la Presencia De Elohim No Tienen Parte En el Reino De los Cielos Vuelvo A repetir Todos Los que Alejan A las Personas De la Presencia De Elohim Todos Los que Alejan A las Personas De No Tienen Parte En El Reino De Los Cielos Ahora Quiero Ser Claro En Esto Esta Congregación Gozo Y Pasé Seria No Se Hace Negocio Con La Palabra Se Exige Obediencia A Yahweh Se Exige Santidad Entonces Hay Gente Que Se Ha Tenido Que Expulsar O Que Se Ha Salido Ya No Sigas Al Hombre No Sigas Al Doctor Palacios Eso Ya Lo He Ministrado Muchas Veces Tú No Me Sigues A Yahweh Yo sigo a Yahweh Es el Único que nos salva Pero Las Personas Que Cuchichean Que Hacen Susurros Y Dicen No 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 Vayas Aléjate Esas Personas Tampoco Tienen Parte En El Reino De Los Cielos Porque No Se Roba El Dinero Acá Se Da Testimonio Etc Entonces Las Personas Que Tratan De Alejar A Otras Gentes De La Presencia De Elohim No Tienen Parte En El Reino De Los Cielos Shaul Pablo Dijo No Os Engañéis No No Hay Que Engañarse Ahora En Ningún Momento Yo He Dicho Que Soy El Mashiach El Eterno Me Libre No Simplemente Que Aquí Enseñamos Quien Es El Mashiach Joshua Ahora La Tanakh También Es Clara Todo Idólatra Por si Gustas Anotarlo No Tiene Parte En El Reino De Los Cielos Todo Idólatra Entonces No Se Trata Solamente De Las Imágenes Sino De Algo Que Tú Le Tomes Más Importancia Que Elohim Entonces Cuidado Con Tener Algo Que Ver Con La Idolatría Voy a Poner Un Ejemplo Hace Tiempo Me Buscó Una Person Porque Estas Preguntas Abundan Mucho Dice Bueno Yo Soy Mesiánico Yo Soy Mesiánico Pero Trabajo En Mármol Y Me Me Contrataron Para Trabajar En Templo Católico Y La Verdad Voy A Ganar Bastante Dinero Se Hago El Altar Que Me Pidieron Ellos No Saben Que Soy Mesiánico ¿Qué Hago? Yo Le Dije Esto Claro Tú Construyes Ese Altar Y Con El Mismo Altar Te Vas Al Infierno Porque Vas A Levantar Un Altar A Zeus Entonces Mucho Cuidado Entonces La Persona Decía Esto Pero Yo No Voy A Idolatrar Yo No Voy A Tener Nada Que Ver Más Que Yo Voy A Construir No No Que No Se Engañe La Persona Se Pervierte Él Me Decía Pero Es Que Yo No Me Voy A Contaminar No Ya Lo Estás Haciendo En Tu Pensamiento Ya Lo Estás Haciendo No Es Que Te Vayas A Contaminar Es Que Estás Contaminado Ya Estás Perdido Y Nada Más Por Ese Pensamiento Yo Te Sugiero Que Te Arrepientas Entonces Mucha Gente Piensa Tontamente Dice Yashua HaMashiach Que No Le Digamos Tonto A Un Hermano Pero Este No Es Hermano Es El Que Hace La Voluntad De Lava Katoch Ahora Pasando A Otro Inciso ¿Quién No Va A Heredar El Reino De Los Cielos La Persona Que Está Alejada De La Perfección Aquella Persona Que Tiene Alejamiento De La Perfección Lógico Tiene Un Alma Mala Se Goza Del Dolor Del Prójimo Esa Persona Es Mala Es Perversa Tiene Malos Pensamientos Contra El Otro Esa Persona No Es Del Reino De Los Cielos Ahora Perfecto Solamente Yahshua El Ojim Sin embargo Hemos Aprendido Acá Que Yahshua Nos Pide La Perfección Entonces ¿A Qué Perfección Se Refiere Para Los Nuevos Hermanos Ya Lo Administrado Es Que Yo Aprendo Algo De La Torá Y Lo Llevo A Cabo A Aprendo Más De La Torá Y Lo Llevo A Cabo Todos Todos Así Bonito Bien Entonces Esa 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 Si Habiendo Alcanzado Un Grado De Conocimiento De La Torá La Persona Por Darle Gusto A La Carne En Alcohol Pornografía Fornicación Adulterio Entonces Esa Persona Si Algo Iba Logrando Lo Pierde Y Entonces No Será Parte Del Reino De Los Cielos Ahora Estamos En El Punto De Quienes Se Perderán Quienes No Estarán En El Reino De Los Cielos Date Cuenta Que Es Una Tristeza Porque Y Una Tragedia La Mayoría De La Gente En El Mundo No Guarda Torá Ahora Muchos Que Dicen Que Guardan Torá En Realidad No La Guardan Bien Tienen Su Propia Ley Se Ponen Falda En Shabbat Las Mujeres Y Pantalón Y Escuchen Bien Pantalón Entre Semana Es Una Tontería Esa Persona No Pertenece Al Reino De Los Cielos Ahora Hay otro Grupo De Personas Que No Heredarán El Reino De Los Cielos Anótenlo Por favor El Bestialismo Mira Aquí La Palabra Bestia ¿A Que Te Suena? La Bestia Es Ha Satán Y Yeshua Mashiach Le Reprenda Entonces Estas Personas Tienen Engaño Tienen Mentira Abusan Mentalmente De Otros Abusan Físicamente De Otros Tienen Robo Fornicación Homosexuales Adulterio Fraude Entonces Su Vida No Está Basada En La Tora Sino En La Bestia Porque Solamente Una Bestia Viola Un Niño Abusa De Un Niño Sexualmente Entonces Su Vida No Está Basada En La Tora Bueno Ahora El Mundo Amado Aj Amada Jok Noticias En Televisión Periódico Periódicos Periódicos Y Cantidad De Abusos Sexuales Y Cantidad De Fraudes De Robos De Mentiras De Secuestros Fornicación Adulterio Etc Etc Eso Piensa La Mayoría De La Gente Tú No Tú Eres De Yahshua Los que Estamos En El Reino No Pensamos Así No Pensamos Así Nuestra Base Es La Torá De Yahweh Yahweh Mismo Yahweh Yahshua Hamashiach Es la Torá Viviente Entonces Amados Sahim Billones De Personas Se van In Infierno No Tienen Vida Eterna Una Persona Una Persona Puede Saludar Amablemente Pero Tan Solo Es Una Careta Es Un Disfraz Puede Dar La Mano Inclusive Puede Dar Un Abrazo Pero Todo Es Falso Esa Persona Es Hipócrita Yahshua Hamashiach Habló Mucho Sobre La Hipocresía Y Él Dijo No Seáis Hipócritas No Seáis Como Los Hipócritas ¿Por Qué Dijo Tanto Eso ¿Por Porque Ese Pecado Involucra Muchos Pecados Empezando Por Orgullo Todas Esas Personas No Peneterecen Al Reino De Los Cielos Ahora Pregúntate Tú Acá Y Allá Cómo Nos Comportamos Acá Cómo Nos Comportamos En Casa Cómo Nos Comportamos En El Trabajo Si Nos Comportamos De Una Manera Hipócrita Estaríamos En Problemas Entonces Si tú Estás Actuando Hipócritamente Ten Cuidado Porque No Estás En El Reino De Los Cielos Es De Tientes Para Afuera Tu Saludo Pero No Está Dado Con Sobre Esto Ya Hablado Bastante Alguien Dice Que Es Mesiánico Y Tiene Un Facebook Mesiánico Pero Tiene Otro Facebook La Misma Persona Donde Muestra Partes De Su Cuerpo Está Loco O Loca Esa Persona No Está En El Reino De Los Cielos Sigue Estando En El Reino De Las Tinieblas Está Sirviendo Al Mismo Hazatán Entonces Nosotros No Nosotros Servimos A Yahweh Vamos Por favor Al Salmo 32 Verso 9 Y Nosotros Nos Acercamos A Yahweh Por Amor No Por Imposición Salmo 32 Verso 9 Cuando Lo Tengan El Salmo 32 Verso 9 Me Dicen No No Es Como El Caballo Como El Mulo Sin Entendimiento Que Han De Ser Sujetados Con Cabestro Y Con Freno Porque Si No No Se Acercan A Ti Ah Ahora Nadie Te actúan de una manera inapropiada e incorrecta. Todo el tiempo es atropellar a los otros. Actúan, vuelvo a repetir, de una manera inapropiada e incorrecta. Bueno, se hicieron exámenes de conocimientos de la Torah. Y los hermanos salieron muy bien en calificaciones. Otros no, pero la mayoría salió bien en calificaciones. Pero si hiciéramos un examen de cómo se actúa en la vida, yo no sé qué pasaría. Y menos a nivel mundial de los que se dicen mesiánicos. Porque una cosa es contestar que son las dos casas de Israel. Alguna otra pregunta de Torah. Pero otra cosa es cómo actúa en la vida. Si estoy actuando inapropiadamente o incorrectamente. Entonces, una cosa es el conocimiento. Pero otra cosa es la práctica. Ahora, nosotros hemos aprendido a servir a Elohim de una manera desinteresada. Es decir, sin ningún interés. Nosotros, vamos, voy a decirlo así. Yo les he enseñado a servir a Yahweh sin esperar nada. Perdón que hable así tan claro. Entonces, no hacemos negocio con la palabra. Servimos solo por amor a Yahweh. Ministramos la Torah. Se regalan los discos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un interés económico. No hay un interés por lo que Yahweh me pueda dar. Entonces, yo los bendigo a todos los amados de Hina acá presentes. Y a las hermanas. Y allá, los hermanos y las hermanas. De aquellos que sirven a Elohim desinteresadamente. No están esperando a que se les dé nada. No están esperando a recibir nada. Ahora, de esa forma, entonces, si nosotros actuamos desinteresadamente, es otra característica que es estar en el reino de los cielos. Entonces, puedes anotarlo. Yo no tengo interés en recibir nada. Una paga. Entonces, estoy en el reino de los cielos. Ahora, bueno, voy a esperar un momentito, pero sí es importante esto. Se les ha enseñado a no tener interés por el dinero. Ya ganamos nuestro pan. Aquí venimos a servir a Yahweh. Yo no le pago a la orquesta porque toque. No. O a los hermanos porque transmitan. O a los hermanos de sonido. No. No se les paga. Todo es desinteresado. Ahora, nosotros enseñamos a la gente una cosa, una cosa, que sea parte de sus bajezas, que sea parte de sus pecados. Eso es lo que se enseña en esta congregación. Entonces, le decimos a una persona, apártate de tus bajezas, de tus pecados. Haz lo correcto ante los ojos del Elohim. ¿Por qué se tiene la autoridad para decir eso? ¿Por qué uno no hace bajezas? No está uno practicando el pecado y entonces está uno en el reino de los cielos. Y entonces le invita a uno a otros a estar en el reino de los cielos. Ahora, quiero que anoten esto, pero déjenme primero decirles la idea. Mi intención, ahorita, atentos, por favor, mi intención en estos años, fíjate muy bien cuál ha sido mi intención, ha sido no dejarte, escucha, no dejarte en la antesala para conocer al Elohim. Vuelvo a repetir y ahorita si quieren anotan la idea. Estoy hablando personal. Mi intención como Roy en todos estos años ha sido no dejarte en la antesala sino que tengas conocimiento del Elohim y de que tú experimentes su presencia. Muchas veces he hecho oración a veces aquí abajo se forman los hermanos las hermanas se unge con aceite se ponen las manos o has entrado a la oficina yo nunca te he pedido un dólar un peso no ni te lo voy a pedir no entonces la idea es esta no dejarte en la antesala del reino de los cielos sino que estés en el reino de los cielos yo me gozo mucho cuando los hermanos entran y me dicen tuve un sueño Roy y yo creo que este sueño si es si hay algo pero no decirlo que quiere decirme Yahshua HaMashiach yo me gozo en eso porque ellos ya empezaron a tener dones del Raja Kodish o inclusive otros hermanos que van teniendo otros dones o que llegan y me dicen sabe que oré por un enfermo y se fueron los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach y el enfermo se sanó o repartí estos discos Roy le va a hablar por teléfono un pastor cristiano que quiere ser ahora mesiánico pero muchos no lo entendieron ellos pensaban que se les daba cualquier cosa no la intención mía nunca ha sido dejarte en la antesala ahora ¿quieres una prueba? revisa la página revisa la página temas de Torah y la gloria es para el Eterno el Brit Hadashah lo que hemos aprendido el tema de delirios enfermedades médicas el tema de los sueños etcétera etcétera pero muchos han menospreciado eso es más ya no están ahora muchos vienen por inercia por obligación ellos están perdiendo que no entren que se queden en la antesala pero de mi parte voy a seguir poniendo el mayor esfuerzo mientras el Eterno me preste la vida para que tú no te quedes en la antesala tienes que estar en el reino porque si no entonces no eres salvo ahora Elohim nos asegura que si tenemos la entrega para cumplir bien sus mandamientos Él va a quitar todo estorbo por ejemplo Él quitará todo estorbo que te impida guardar bien el Shabbat los Shabbatones pero Él quiere ver tu esfuerzo tu intención de guardar bien la Torah mientras tú no demuestres un interés por guardar bien la Torah Yahweh no quitará ningún estorbo y tú piensas que es el Diablo y tú piensas que es el Diablo ay Roe tengo tantas luchas no puedo guardar bien el Shabbat pero no es el Diablo es Yahweh es Yahweh mismo el que no quita los estorbos porque el Diablo pone los estorbos es un decir todo con permiso de Yahweh pero el que quita los estorbos es Yahweh entonces si tú no te has decidido a guardar bien la Torah tendrá la fiesta de Pesach el 14 de abril del 2014 y es un Shabbatón después viene el primer Shabbatón de Hamadza la fiesta de Hamadza viene el Shabbat semanal y después el último Shabbatón de Hamadza pero tú no los has podido guardar bien porque no has demostrado al Eterno que quieres guardar bien la Torah sigues siendo tibio ¿por qué guardar bien el primer Shabbatón de Sukkot y el último ya no? ¿qué clase de Torah es esa? ¿qué tipo de Torah es esta? es una orden de Elohim que guardemos el primer Shabbatón y el último Shabbatón de Hamadza y Sukkot entonces ¿qué es lo que sucede con todas estas personas? los resultados no se dejan esperar y son castigados a tal punto que después ya no pueden cumplir otros mandamientos si quedó claro si quedó claro vamos a Devarim 28 Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 y entonces tenemos que tener busquen Deuteronomio 28 Devarim y vamos al verso 47 y 48 entonces más nos vale guardar bien la Torah cuando tengan Devarim 28 47 y 48 me dicen por cuanto no serviste a Yahweh tu elogí con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Yahweh contra ti que enviaré perdón Yahweh contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte Ah Bepakashah porque you serve not Yahweh your Elohim with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things therefore shall you serve your enemies which Yahweh shall send against you in hunger in thirst in nakedness and in want of all things and he shall put a joke of iron upon thy neck until he has destroyed you entonces todas estas personas no están en el reino de los cielos ni siquiera guardan bien los Shabbatón de Sukkot que van a guardar otra cosa si el Eterno ve que tú guardas un mandamiento te da bendición en todo en tu salud en dinero etcétera para que sigas guardando más mandamientos pero lo que quiere el Eterno es que tengamos disposición para guardar realmente los mandamientos ahora Elohim nos da a entender esto si tú cumples algunos preceptos de la Torah si tú los cumples por amor y te esfuerzas Yahweh te va a ayudar a realizar todos los mandamientos y va a quitar todo obstáculo esas reúmas que no se te han quitado esos dolores que no se te han quitado va a venir Shabbat y te enfermas cada viernes en la mañana revisa bien está bien hay luchas el enemigo está atacando pero no es normal que cada viernes en la mañana te enfermes no es porque el Eterno sabe que no sirves con alegría ni con gozo y entonces él pone un yugo no os engañéis que no nos engañemos entonces guardemos bien los mandamientos y tendremos bendición del Eterno mira que curioso el Islam dice si mueres inmolado o sea explotado por una bomba que te pongas irás al cielo esto no tiene nada que ver con la Torah estoy diciendo que es el Corán el Islam entonces a ellos les dicen si tú si tú te inmolas haces explotar tu cuerpo con una bomba y matas a no sé cuantas personas entonces Dios te espera con 70 mujeres en el cielo 70 mujeres te esperan palacios hermosos te espera mucha comida mucha bebida deliciosa eso es lo que les enseña por eso se inmolan ellos tienen una gran mentira es Satanás nosotros tenemos la verdad pero muchos no guardan el Shabbat con alegría y sin embargo ellos se hacen explotar con suma alegría por su Dios que tremendo es algo muy muy por lo tanto entonces ahora entendemos por qué cuántas tantas gentes se inmolan entonces lo que pasa está que un pobretón porque eso no lo va a hacer quiero que pongan atención eso no lo va a hacer alguien que tenga pospetroleros un árabe que tenga pospetroleros no se va a inmolar no ellos saben a quién escoger cómo les enseñan entonces toman un pobretón y le dicen esto te van a esperar 70 mujeres en el cielo solamente tienes que explotar ¿qué hace este pobretón? él dice eso me conviene y cae en el engaño de Satanás ellos lo hacen con alegría y a ti te tengo que decir que aplaudas bien al único elogín que salva o que pongas una cara agradable cuando pasas por el pan estamos tan lejos muchos están tan lejos haz de cuenta que el reino de los cielos fuera en esta mesa es un ejemplo y estuvieran a millas a kilómetros las personas y dicen que son salvos no es un engaño por lo tanto analízate recuerda esto mi intención nunca ha sido molestarte mi intención no ha sido dejarte en la antesala del reino de los cielos no porque Yahshua Mashiach nos dice que que ministremos a la gente él no dijo que hiciéramos creyentes no él dijo que hiciéramos discípulos entonces tú ahora te estás disipulando ahora mucha atención a lo que voy a mencionar amados la recompensa por si gustan anotarlo la recompensa de guardar un mandamiento es el mandamiento ya lo había ministrado la recompensa de guardar un mandamiento es el mandamiento entonces ejemplo guarda el Shabbat dice Yahweh ¿cuál es la recompensa? tienes descanso y tienes gozo pero que se te note si no mejor quédate en tu casa a ver la recompensa de guardar un mandamiento es el mandamiento ahora yo sé que hay muchos hermanos Kadoshim acá hoy y hay muchas hermanas Kadoshot santas hoy acá y allá también entonces ustedes que son santos Kadoshim me están entendiendo tú te pasas el Shabbat acá gozoso tus niños los que son papás jugando riendo vamos gozosos pues ese es el mandamiento y esa es la recompensa por guardar el mandamiento que no estás en la cocina no estás trabajando te estás gozando incluyendo los que tenemos ministerio nos estamos gozando ahora el castigo anoten esto por favor el castigo de la transgresión es la transgresión y tú dices pero ¿cómo es eso? el castigo de la transgresión es la transgresión dirás bueno Roy eso es lo mismo explico entonces si tú transgreses un Shabbat te perdiste del gozo de la alegría seguirás siendo hipócrita seguirás con tu amargura con tu no perdón y sirviendo a Hasatán eso ya es la misma recompensa la transgresión las personas que no guardan el Shabbat después después de haber guardado algunos Shabbatot el castigo que van a tener es la misma transgresión no se gozan pero aparte hay un castigo hay un castigo de parte de nuestro Elohim en pocas palabras el que transgrede un mandamiento Elohim Yahweh imposibilita para realizar otro mandamiento ahora anoten esto por lo tanto disminuye su mérito ante Elohim voy a repetir esto el que transgrede un mandamiento Elohim imposibilita para realizar otro mandamiento y entonces el mérito de esta persona disminuye disminuye ante Elohim ahora voy terminando amados una pregunta ¿cómo sufrirán los perversos? esa es una pregunta interesante ahora todavía no están en el infierno pero pongan atención por favor esta gente que no guarda los mandamientos porque es perversa todavía no muere viven todavía no están en el infierno todavía pero su propio fuego destructor los consume ahora vamos y voy a administrar vamos a Isaías 33 por favor vamos a Isaías 33 verso 11 así que las personas son consumidas acá y entonces viene viene ira viene resentimiento del cual voy a hablar vienen muchas cosas es Isaías 33 verso 11 dice concebiréis concebisteis hojarascas rastrojo daréis a luz el soplo de vuestro fuego os consumirá la persona adúltera fornicaria o que ve pornografía está llena de demonios no tiene paz en su corazón su mismo fuego lo está consumiendo en el caso de los que guardamos la Torah nosotros tenemos el fuego del Ruajacodis y el fuego del Ruajacodis nos da vida nos da fortaleza si estamos enfermos nos sana nos consuela nos bendice nos fortalece etc 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 pero las personas pecadoras lo ves acá el fuego de ellos mismos los está consumiendo ahora aún así pongan atención los malvados los malvados los malvados los malvados antes de ir al infierno el fuego inclusive del sol los va a quemar pongan mucha atención no se duerman en Isaías 33 verso 11 leímos que su propio fuego los consume ahora viene la tribulación y después vendrá la ira de Elohim y es en la ira de Elohim cuando ya no nada más su fuego los va a consumir sino el fuego del sol los va a quemar entonces entonces vamos por favor a Malají Malakías ya ministré y está en la página de internet Malakí Malakías en el capítulo 4 y en el verso 1 vamos para allá y termino Malakías 4 verso 1 cuando lo tengan me dicen un homen porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día que vendrán los abrazará ha dicho Yahweh de los ejércitos y no los dejará ni raíz no les dejará ni raíz ni rama ahora en el verso 2 dice más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus salas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada para los nuevecitos las alas significa el talit de Yahweh Yahshua Yahshua Hamashia dijo oh Jerusalén Jerusalén oh Jerusalén Jerusalén vendrán te sitiarán tu casa será dejada desierta Yahshua Hamashia dijo él quería recoger a sus hijos como la gallina los polluelos se está refiriendo al talit para los nuevos los que no habían escuchado esta lección ¿omén? ahora pongan atención vamos para Apocalipsis y terminamos con esta cita bueno ahora es el fuego consumidor de ellos pero después vendrá el fuego del mismo sol y los quemará Apocalipsis 15 perdón es Apocalipsis 16 versos 8 y 9 lo tienen el cuarto ángel el malaj derramó su copa sobre el sol al cual fue dado quemar a los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle exaltación eso será después de la tribulación vendrá la ira pero tú ve cómo está el mundo tan solo se pone el verde del semáforo la gente ya está pitando rápido ya está pitando está desesperada su fuego les está consumiendo diciéndole groserías con el claxon por cualquier cosa se exaltan en la casa por cualquier cosa gritan avientan las cosas su fuego su fuego de ellos les está consumiendo porque tienen demonios ahora una pregunta ¿no estarás tú así? ¿y te dices mesiánico? ¿no estarás tú así? ¿te tengo malas noticias? no perteneces al reino de los cielos perteneces al reino de las tinieblas y más te vale arrepentirte porque los tiempos están muy feos hazte Shuvah arrepiéntete apártate de los pecados guarda la Torah y entonces vivirás que el Eterno les bendiga y les guarde amados a Him si el Eterno nos presta vida nos veremos el viernes para los temas de aprendiendo a vivir vamos a ver cosas muy interesantes entre ellas algo de lo que es el miedo Shalom Ubrahá Shalom 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 Shalom